En ocasiones, el mercado es regulado por el Estado fijando este un nivel de producción máxima a transaccionar inferior a la que tendría lugar en equilibrio. A esta se le conoce con el nombre de contingente. Para analizar sus consecuencias, consideremos un mercado con una curva de demanda y de oferta como las siguientes. Tal como podemos apreciar, sin intervención estatal, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio sería la siguiente. Ahora bien, ¿qué ocurriría si el Estado estableciese un nivel de producción máxima a transaccionar, es decir, un contingente? Normalmente, cuando realiza esto el Estado, lo realiza concediendo unas licencias que habilitan a su poseedor el derecho a operar en dicho mercado. Al limitar la producción, la curva de oferta se convierte en completamente inelástica, es decir, vertical. El equilibrio en el mercado cambiará, fijándose, un precio de equilibrio superior. No obstante, tal como podemos apreciar, el oferente percibe un precio muy superior al que estaría dispuesto a ofrecer dicha cantidad. Surge de este modo lo que se conoce como alquiler del contingente. Dicha renta no la percibe el oferente por la producción del bien o servicio, sino porque existe una licencia que le habilita como productor en dicho mercado, la cual podrá, si lo estima oportuno, venderla o alquilarla. Los mercados de este modo regulados pueden dar lugar a un segundo mercado, donde lo que se comercializa, es decir, se ofrece y demanda, es la licencia. Y en él concurrirán como oferentes aquellos que tienen tal derecho y como demandantes aquellos que están dispuestos a abonar determinado importe por conseguirla y así poder desarrollar la actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!